...de la palabra el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Giacobitti. Gracias, señor presidente. Hoy es 10 de diciembre, por poquitos minutos, pero llegué a hablar el 10 de diciembre. Me parece que, como todos sabemos, esta es una fecha donde todos recordamos la vuelta de la democracia, todos recordamos el final de la triste dictadura y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué día mejor para terminar con los abortos clandestinos en la Argentina que hoy, un 10 de diciembre? Particularmente voy a votar a favor por convicción, porque creo que es una cuestión de salud pública, pero también por mandato, porque pertenezco a la Unión Cívica Radical de la Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya hace varios años decidió tomar partido, decidió llevar el tema a sus cuerpos orgánicos, tomar una decisión y mandatar a quienes somos, sus diputados, sus senadores, pero también a la hora de confeccionar las listas y seguramente eso se va a ver en los próximos días cuando esta ley llegue al Senado. Particularmente creo que es un tema que lo estamos tratando tarde, es un tema que hace muchísimo, ya lo tendríamos que haber resuelto y me parece que es una clara muestra de que somos una sociedad que no trata bien a las mujeres, que hasta hace poco las consideraba como de segunda. Me parece que en eso todos merecemos un mea culpa. Muchos datos se dijeron hasta que me tocó hablar a mí y se van a decir por delante. Básicamente podemos recordar algunos, la Amnistía Internacional nos muestra la estadística de que un cuarto de los embarazos termina en aborto, que la diferencia es la condición en la cual se puede llevar adelante ese aborto. Básicamente todos nosotros podemos llegar a la conclusión de que los abortos se realizan. La diferencia no es si se realizan más o menos, si son legales o si están prohibidos. La única diferencia es la consecuencia que tienen para las mujeres. Y si nosotros miramos para otro lado y los abortos siguen prohibidos, lo único que vamos a lograr es seguir castigando a las mujeres. No vamos a reducir la cantidad de abortos, sino lo que vamos a hacer es que, como dice la Organización Mundial de la Salud también, para traer algunas cifras en las cuales todos podamos confiar, los abortos clandestinos van a seguir siendo la tercer causal de muertes maternas. Me parece que ya no da para más esta discusión y por eso creo que este tema era urgente. Coincido con mi compañera de bancada con Dolores en que no me importa por qué. Lo que me importa es que se trate hoy, porque lo que me importa es que no haya más abortos clandestinos en la Argentina de acá para adelante. Un capítulo aparte merecen las luchas afuera de esta Cámara, las luchas que se vienen dando en las calles, que por supuesto no estoy de acuerdo en que digan que son de nadie, me parece que principalmente que son de las mujeres, son de los jóvenes, de esa juventud de los barrios, que en cada barrio la vemos militar a favor de esta causa, de esa juventud universitaria, que atrás de su bandera de la Federación Universitaria Argentina, se puso esta bandera hace ya muchos años, décadas diría, a lo largo y a lo ancho del país, en cada una de esas casas de estudio, para generar conciencia con lo que estaba pasando con las mujeres en la Argentina. Así que ellos me llenan de honor y respeto y me parece que es a quienes tenemos que atribuirle que hoy estemos tratando esta ley. Para terminar, señor Presidente, y no excederme en el tiempo, quiero otra vez volver sobre las palabras de Raúl Alfonsín, que hace 30 años nos devolvía la democracia, pero también fue el ex presidente de la Nación que no tuvo problema cuando alguien le planteó en la reforma de 1994 que había que ponerle un cierre definitivo a este tema, no tuvo problema en decir, señores, así yo no sigo. Y gracias a Raúl Alfonsín, hoy este tema también lo podemos discutir acá. Si no, tendríamos que hacer una reforma constitucional, señor Presidente. Y como decía Raúl, nos decía, que la democracia tiene defectos, pero que la democracia la vamos a defender y a mejorar con más y mejor democracia. Hoy tenemos la posibilidad de saldar una deuda que tiene esta democracia con las mujeres y sobre todo, señor Presidente, con las mujeres que menos tienen. Por eso mi voto va a ser afirmativo y que sea ley. Muchas gracias, diputado Giacobiti.